Yiner Velázquez, concejal por el municipio de Diriamba, y Marvin Barrentes, concejal de Ginotepe, denunciaron que sin su aprobación fueron incluidos como integrantes del movimiento liberal, por lo que se hicieron presentes ante María Ideo Zuna, presidente del PLC, para aclarar la situación, y reconocieron que su error es que al inicio de la litis interna del partido político, se reunieron en algún momento con la facción de María Fernanda Flores, exdiputada del PLC. Cuando se dio el primer conflicto de la división entre María Ideo y María Fernanda, sostuvimos una reunión, de la cual fuimos convocados nosotros, y esa reunión fue solicitada por nuestro dirigente nacional, Lester Flores, que él es el que coordina a los concejales. Entonces, él en ese momento andaba también, ¿verdad?, en el grupo que pertenecía a lo que es la licenciada María Fernanda. Entonces, pues, me imaginé que de ahí sacaron, pues, los nombres. Según el diputado del PLC, Walter Espinosa, estas acciones de colocar ilegalmente a personas en el movimiento liberal es para buscar cómo estropear el trabajo organizativo rumbo a las elecciones presidenciales, pues ya buscan la conformación de ternas para los consejos electorales. Han querido pretender usar nombres en lista, y es falso. Aquí están. Están formándose las ternas, están trabajando por el tendido electoral. Vamos a un proceso este año de elecciones. Lógicamente, tenemos que prepararnos como partido político, a como todos los partidos políticos se van a preparar en aras de estas próximas elecciones del 7 de noviembre. Y hay que presentar un tendido electoral, hay que presentar a nuestra gente que van a defender el voto el día de las elecciones. Quienes se están sumando al movimiento liberal, antes se están enviando una carta de desafiliación al PLC y revisan la adhesión de cada exintegrante. Yo creo que ya estamos cansados de una división que subió en el 2006, y eso ya no lo queremos vivir. Hoy no, aquí no se está dividiendo nada. La institución ahí está, el partido está presente. Una, que se está limpiando nuestro partido con las personas que están perjudicando la institución en sí, ¿verdad? Y el partido se está lavando para poder allá afuera ganar credibilidad. Eso es lo que está haciendo el PLC. María Gabriela García, integrante del movimiento liberal, solo quiso referirse al tema vía mensaje de texto, asegurando que a ninguno de los dos concejales se les agregó al grupo opositor, y solo es una campaña por quienes apoyan a María Ide Osuna, presidente del PLC.